Pablo, ustedes hablaron con Ulises, ¿ustedes le sugirieron que lo bajara al show o él tomó esa determinación? No, no, él tomó esa determinación, de hecho hoy estábamos en notas cuando él hizo el comunicado, muy consternado por la situación, por el impacto en su nombre, por la duda de sus intenciones, así que nosotros lo entendemos, lo respetamos. Nosotros hicimos los chequeos, de hecho habló hoy José Palazzo, productor importante, si lo hay, en Latinoamérica, y son los precios del mercado, nosotros corroboramos cuánto cuesta un generador, cuánto cuesta una carpa, cuánto cuesta un auto y cuánto cuesta una ambulancia, y son los precios del mercado, por eso decidimos acceder a la recomendación que hacía Ulises, porque había que albergar a 50.000 personas que iban a venir a la ciudad de Córdoba, de verdad, sí, siempre hay cosas por mejorar, y bueno, de eso se trata gestionar. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer este lanzamiento? ¿Se va a buscar otra alternativa? Bueno, nosotros vamos a seguir con toda la actividad promocional de la temporada, ustedes saben que tenemos una guía impresionante. ¿Y qué crees que se hizo mal acá en todo esto, que termina así? Yo creo que hubo un problema de coordinación de comunicación solamente, el resto está alineado con la política pública de difundir la ciudad, y tratar de convertirla en el epicentro del turismo del interior del país. Cuando la lluvia la salpica en la galería, él trabaja todas las horas de los días. Para nosotros, un dolor muy grande. La verdad, las expectativas, la verdad, eran muy grandes. Tenemos un promedio de reservas ya efectiva, y de un 40%, específica para este evento, más allá de la gente que viene por cuestiones particulares. ¿Y ahora qué pasa con eso? No, tenemos que proceder a la devolución de los mismos. No solamente eso, sino los paquetes turísticos que empresarios de agentes de viaje realmente lo van a tener que llevar adelante, igual que nosotros. La verdad que teníamos mucha demanda, sobre todo de ciudades cercanas a la ciudad, por ejemplo, Río Segundo, Villa María, San Francisco. Había grupos armados que, bueno, tuvimos que, obviamente, dar de baja todo el operativo.